¡Hola a todos! Hoy os traigo una review y es la review de una Azone, ¿vale? Me la regaló mi novio para mi cumpleaños, o sea que ya hace que la tengo, pero aún no había podido grabar la review, ¿vale? Es una Azone Aika, si no me equivoco, ¿vale? Y yo tengo la versión en rubio, porque también está en morena, que creo que es la primera que sacaron, pero a mí me gustaba más esta. Me parecía más mona. Y viene con el cuerpo nuevo, ¿vale? El que tiene más movilidad y tal. Y la verdad es que es una Azone chulísima, ¿vale? Es esta, bueno, ¿qué decir? La calidad de la Azone es genial, sobre todo de la ropa, o sea, parece ropa de mini persona. Viene con esta hueñita también. Parece ropa de mini persona y, o sea, es flipante. Esta creo que ahora se ha convertido en una de mis favoritas. Justamente esta viene con el cuerpo que es más paliducho, porque hay dos tonos de cuerpo de Azone, digamos, el que es más blanco. Y el que es como natural, digamos, que todo el tono pálido, pero que no es tan pálido, le ponen natural, cuando todos los colores son naturales. Pero bueno, no entraremos en este debate. Y nada, la verdad es que me parece muy, muy mona. Ya os digo, ahora mismo es de mis favoritas. Os voy a enseñar la caja y tal cual venía, pues, empaquetada y el librito y todo con lo que viene. Y ahora nos vemos. La verdad es que estoy muy contenta. Con esta le estuve haciendo fotos en Navidad y tal y la verdad es que es bastante fotogénica, digamos. La Azone, el único fallo que tienen es que tienen los ojos pintados, pero a mí no me importa. A mí me gusta. Las Barbies también los tienen pintados y me gustan igual. Y ahora os la voy a enseñar de cerca. Esta es su adorable carita. Miradla. Es que es tan mona, tío. Esta es la boina con la que viene. Está muy, muy bien hecha. Bueno, como toda la ropa de Azone. Luego trae este abriguito. Miradlo. O sea, es que parece de humano. Y lleva una camiseta de cuello alto. No sé si lo veis bien porque con el foco, al ser blanco, pero mola mucho. Luego la falda. La faldita. Típica falda japonesa. Y lo más guay. Las botas. O sea, mirad qué maravilla de botas que lleva. No me diréis que no parecen de persona. Y el peinado. Es que el peinado me parece... Me encanta. Estas muñeques que llevan el peinado por aquí delante más cortito y tal, me parecen súper monas. Y el pelo pues es súper largo. Y bueno, esta es la Azone Aika. Su nombre es Jill. Le he puesto Jill de nombre. Bueno, en realidad se lo ha puesto mi novio el nombre. Y porque es de un videojuego que le gusta. Esta pues se une a mi colección de Azones. Que no sé cuántas tengo, la verdad. Ahora sí, algo de pronto no sabría decirlo. Y nada, bueno, solo una review corta. Ya sabéis que las reviews suelen ser cortas. Depende de lo que enseñen. Y nada, os recuerdo que el primer fin de semana de julio es el Dolly Festival. Dura dos días. Y nada, ya sabéis lo que digo siempre. Que tenéis que venir. Me da igual que no seáis de Barcelona. Tenéis que venir. Tenéis toda la información aquí abajo, ¿vale? Y nada, por mi parte nada más que añadir. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.